Listo. Última semana de clases, qué locura. Es mi Diago estar desenfocado hoy, yo creo que está desenfocado, no veo tan definidas las letras, mejor ni le topemos porque es preferible tenerlo desenfocado que, a ver, hoy sí nos faltan personas, Dayana, Damaris Aldaz, no, mira ya se fue la novatada, Pablo Alejandro Arias, otro en la novatada ya desde el lunes, Amanda Michelle Armijos, no. Aileen Tatiana, Cipuela, Toapanta, tampoco, hoy decidieron no venir, Mateo Javier Gaisapanta Narváez, tampoco, Leslie Nathalie Hidrobo López, no. Luis Miguel Lema Satián, tampoco, no, ve, hay gente que hizo novatada desde el lunes y ya está, ya, muy bien, vamos a ver, permítame traerme esto acá, listo, sí, ya estamos. Vamos, arranquemos ya con el tema, tema final, ya con esto, con esto acabamos, sí. La verdad es que esto ya es una aplicación de todo lo visto anteriormente, solo que tenemos que ponernos de acuerdo en los términos nada más, ¿de acuerdo? combustibles y combustión, que es la reacción química principal, que nosotros como ingenieros químicos, no principal, sino una de las reacciones químicas principales, que nosotros como ingenieros químicos vamos a utilizar en nuestro, en parte del desarrollo profesional, ¿no? ¿de acuerdo? combustibles y combustión. Sí, el fin de esto es llegar acá, muchachos, a obtener electricidad y esto ya les habíamos, ya habíamos conversado de esto con ustedes, al inicio de la materia, es decir, que 15 o 14 semanas atrás, cuando decían, ¿cuáles son los problemas que debe resolver el ingeniero químico? y no sé si se acuerdan de este, de este gráfico, ¿sí? en las primeras diapositivas lo deben tener, ¿de acuerdo? el fin, ya te digo, es terminar aquí, es producir electricidad, ¿sí? y acuérdate que habíamos hablado yo de un ciclo que se repetía y se repetía y se repetía, que decíamos, colocamos, bueno, aquí está puesto con carbón, ¿no es cierto? sí, pero bueno, entra un combustible, aquí en la diapositiva dice carbón, pero bueno, no, no te cierres, ah, solo carbón, profe, no, entra un combustible a un quemador, ¿verdad? a este quemador le llega agua, ¿no es cierto? mira por aquí, agua purificada, puh, esto se transforma en vapor, ¿verdad? en el caldero, viene el vapor, mueve una turbina, ¿no es cierto? con lo cual pierdes, ganas velocidad, pero pierdes presión y fíjate, el agua regresa acá, esta turbina mueve un generador y esto te da la luz para que tú vayas a tu, o sea, para tener todo lo que tenemos, ¿de acuerdo? sí, este es del ciclo, si aquí nosotros le colocamos un combustible nuclear, ¿no es cierto? con esto que está de moda la película de, de Oppenheimer, es función igual, combustible nuclear que pone a hervir el agua, el agua mueve turbinas, la turbina mueve generadores, ¿sí? le ponemos aceite de ballena, si estuviéramos en el siglo XIX, el aceite de ballena se quema, pone a hervir el agua, el agua mueve una turbina que mueve un generador, luz, ¿sí? estamos ya en la, en la era petrolera, acuérdate que el desarrollo energético del mundo empezó sacando grasas de las ballenas hasta que se encontró algo más, más útil y que era más energía y que no requiera tanto sacrificio, imagínate lo que es ir a buscar a Moby Dick, ¿no es cierto? para, y dejar botado semejante animal muerto, apareció el carbón, ¿sí? cosa que todavía no se deja a un lado, ¿sí? nosotros porque no tenemos carbón, no utilizamos carbón, para nosotros el carbón es la parrillada del fin de semana, ¿de acuerdo? pero como no tenemos minas de carbón como tal, no lo utilizamos, pero en otros hemisferios, básicamente hemisferio norte, todavía queman carbón a pico pala, o sea cualquier cantidad de carbón se sigue quemando, ¿de acuerdo? y es una fuente de energía, ¿vale? se encontró el carbón y bueno, se quede el carbón, gracias a lo que se sustituyó el aceite de ballena por lo de carbón, es lo que nosotros cambiamos y apareció la era industrial, ¿verdad? ahí tenías las máquinas de vapor y empezaron las locomotoras, ¿sí? entonces la imagen de una locomotora es la máquina de vapor y atrás un vagón que va cargando carbón, ¿no cierto? y personas que están paliando carbón hacia la caldera, ¿sí? hasta que se encontró el petróleo y se industrializó, ya hemos dicho, la extracción del petróleo, ahora es petróleo que entra por aquí, ¿no es cierto? que pone, se quema, pone hervir el agua, el agua se hace vapor, mueve la turbina, generador, luz, ¿sí? tú dirás, no profe, pero es que en nuestro país esto está distinto, ¿no es cierto? porque tenemos una buena generación hidroeléctrica, sí, pero acuérdate que en la generación todo depende de los picos de demanda, ¿sí? y ¿cómo es esto? cuando necesitamos más demanda, ¿no es cierto? imagínate es domingo ocho a la noche y toda la gente está clavada viendo el debate, ¿verdad? necesitamos más luz y digamos que la cota en las hidroeléctricas no está lo suficientemente alta para abrir las llaves y generar luz, empiezas a quemar cosas, quemas cosas que aquí hay los ciclos mixtos también de generación, recordarás esta parte, porque a veces los gases de combustión son los que mueven las turbinas, que mueven los generadores y que dan la luz, ¿sí? puede ser solo, y ahí tienes lo que se conoce como ciclos combinados, ¿verdad? de que o solo es del vapor, del agua que se pone a hervir aquí y te genera la electricidad o son los gases de combustión que van a la turbina y el generador, depende, ¿de acuerdo? esto de que el gas de combustión vaya al generador, a la turbina y vaya al generador es muy común en las plantas allá en el oriente para hacer la energía eléctrica para seguir sacando el petróleo, ¿sí? el petróleo no sale solito, ¿no es cierto? no es que le rezas al pozo y sale, necesitas electricidad para producir, ¿de acuerdo? y pues no vas a estar cogiendo el agua del río, ¿no es cierto? sino pues quemas y generas electricidad, ¿de acuerdo? bien, otro de las utilizaciones de esto de los combustibles a nivel industrial es llegar aquí, quemas un combustible, se pone a hervir y este vapor no es que va a la turbina, sino es vapor que va a los equipos de proceso, aquí está en el gráfico la turbina, pero puedes tener un reactor que necesitas calentarle con vapor, ¿de acuerdo? del vapor de agua, ¿sí? siendo el caldero, este boiler que te ponen aquí, ¿no es cierto? como el equipo más importante de la, de la, de la empresa, ¿sí? entonces es algo muy relacionado con nuestra profesión, ¿de acuerdo? bien, ok, ¿cuántos tipos de combustibles conoces tú? hay tres tipos de combustibles dependiendo del estado de agregación en el que se encuentre, ¿de acuerdo? por ejemplo combustibles sólidos, ¿de acuerdo? el carbón sería un combustible sólido, ¿sí? básicamente son átomos de carbono hecho cristales, ¿no es cierto? hecho piedras, átomos de carbono, tiene agua atrapada, ¿sí? es por eso que cuando el carbón está mojado es un problema prender la parrilla, no sé si te ha pasado eso, y hay gente que inventa miles de cosas para prender la parrilla, ¿el carbón tiene ceniza? ¿de acuerdo? tiene hidrocarburos, aquí les, aquí les, 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 en toda la presentación si ves HC, HC son hidrocarburos, hidrocarburos, ¿verdad? del petróleo, más de azufre, ¿vale? más de azufre, ¿sí? hay carbón natural, carbón de piedra, ¿de acuerdo? o sea que hay minas de carbón, no tenemos en el país una mina de carbón, pero bueno, ya está ahí, ¿sí? hay algo también llamado coque, ¿sí? hay algo también llamado coque, ¿sí? que proviene del petróleo, ¿sí? donde tienes volátiles, cuando se habla de volátiles, esto aquí tienes que regresar a la química orgánica 2, ¿sí? cuando hablas de volátiles tienes que regresar a la química orgánica 2, ¿cuáles son los hidrocarburos que podrían ser volátiles? porque dice hidrocarburos volátiles, carbón de petróleo, sí, exacto, hasta el 5 más o menos, hasta el 5, ya desde el 6 en adelante ya se hacen líquidos, ¿verdad? entonces, pero 6, 7, 8, 9, 10, ¿de acuerdo? son los componentes de las gasolinas, más o menos, ¿de acuerdo? octano, heptano, octano, no nano, son volátiles, ¿de acuerdo? que están atrapados dentro de este coque de petróleo, ¿sí? y otro combustible sólido es la madera, ¿sí? esto no es mucho visto para nosotros porque ya creo que no cocinas con madera, ¿no es cierto? salvo que hagas, no sé, alguien, ¿quién cocina ya con madera? y tiene el atadito de leña ahí al pie, las abuelitas capaz, mi abuela cocinaba con madera hasta el día en que se murió, ¿sí? y tenía el atadito de leña ahí, porque le encantaba, exacto, con la madera, ¿de acuerdo? ¿qué otros residuos sólidos te encuentras así, aún grande, para que sea considerado como combustible? ¿cuál? sí, diga nomás, ¿qué otros residuos sólidos te puedes encontrar por ahí, para que sean considerados como combustibles? bagazo de caña, exactamente, las industrias azucareras, las que tienen grandes sembríos de caña de azúcar, ¿no es cierto? el bagazo de la caña es considerado como combustible, ¿sí? pero el ciclo es el mismo, ¿no? en lugar de ponerle carbón le pones bagazo de caña, que se quema, genera vapor y todo el tema, ¿de acuerdo? solo lo que cambia es el combustible, por eso es importante esto para nosotros los ingenieros químicos, bien, dentro de los combustibles líquidos, ¿no es cierto? que estos están como bastante como más interiorizados, ¿no es cierto? a todo lo que son hidrocarburos que provienen de la destilación de petróleo, ¿sí? aquí pues no hace falta en profundizar mucho, ¿no? porque gasolina, diésel, keroseno, jet fuel, jet oil, lo que te encuentras, lo que te venden en las gasolineras, ¿no es cierto? derivados de petróleo que sale de la destilación simple, ¿de acuerdo? aquí también tienes que ya ir cambiando un poquito el chip en la cabeza, como tal nosotros no somos un país petrolero, nosotros somos un país con petróleo, ¿sí? o sea decimos el Ecuador es un país petrolero, mentira, ¿de acuerdo? no, 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 ¿por qué? sale el petróleo del oriente, ¿no es cierto? crudo liviano, crudo pesado, como tú quieras todo se mezcla, ¿de acuerdo? eso también es una de las cosas que debes ir cambiando el chip, ¿de acuerdo? y no te dejes como decir que no, lo que pasa es que el crudo pesado vale menos, pero vos crees que sacan, por aquí solo el crudo pesado, o sea vos crees que es como en el mercado que dicen, a ver, aquí tengo barril del solo crudo pesado que salió del Yasuní y aquí tengo barril del crudo liviano, ¿cuál me ven, cuál me quieres comprar? en el mercado internacional dicen, no, pues solo te compro el liviano, ¿y crees que te vas quedando con el de pesado? te vendo más barato, no me puedo quedar con esto como si fuera una señora que te vende tomates en el mercado, no es así, los dos crudos se mezclan, de todos los pozos que va saliendo del oriente los dos crudos se mezclan, entonces claro, capaz que para que este no sea tan pesado le pones un poco de liviano y entre todos sale el precio global del crudo, ¿de acuerdo? hay dos calidades de crudo porque sí, el mezclar los crudos, ¿no es cierto? le baja calidad a este y le sube un poco de calidad al pesado, ¿de acuerdo? piensa en el tomate feo y en el tomate más bonito de la señora del mercado, ¿no? no funciona así exactamente el mercado del petróleo pero es así, entonces nosotros lo que exportamos es crudo liviano, ¿de acuerdo? que también sale del ITT, que también sale del Yasuní, ojo, y crudo pesado y o mezclado, tenemos dos calidades de crudo, pero bueno, en fin, lo lógico sería sacar nuestro petróleo, todo lo que sale de allá del oriente, ¿verdad? meterlo en nuestras refinerías que tenemos tres, ¿no es cierto? esmeraldas es la más grande, chuchufindi es otra que está en el oriente y la libertad, ¿de acuerdo? lo lógico sería meterlo en nuestras refinerías que es lo que tenemos y de ahí que salgan nuestros combustibles, ¿sí? lastimosamente solo sale 30%, lastimosamente solo sale el 30%, ¿de acuerdo? o sea, la gasolina que te consumes aquí, tres de cada diez galones que compras, o del diésel o del yelfuel o de lo que sea tres de cada diez salen de nuestra destilación del petróleo, el resto compramos, lo compramos fuera, el 70% de los combustibles que nos gastamos aquí en el Ecuador lo compramos afuera, locura pero es lo que hacemos y no solo compramos combustibles, también compramos todo lo que proviene del petróleo de la industria plástica, ¿de acuerdo? todo lo que es polietilenos, las fundas de plástico que te regala la vecina en la tienda, ¿no es cierto? esa fundita que dices voy a comprar el pan y te venden en funda de polietileno, esa en materia prima no la hacemos aquí, pese a que tenemos petróleo, nos lo venden de afuera, ¿de acuerdo? todo el plástico PET que utilizas tú para las botellas, ¿no es cierto? todo eso no lo hacemos aquí, nos viene de fuera, ¿de acuerdo? por eso digo no somos un país petrolero, somos un país con petróleo, ¿sí? pero bueno, ese es el combustible líquido que tenemos, entonces es tremendo el tema, si tú caes en cuenta, tenemos la materia prima para hacer gasolinas, tenemos la materia prima para hacer plásticos, ¿sí? pero solo hacemos del 30% de la gasolina que necesitamos, el resto lo compramos todo afuera, tenemos la materia prima para hacer fertilización, uria, ¿no es cierto? que también sale del petróleo, gracias al señor Boller y Berzelius, ¿se acuerdan de esa gran pelea a finales del siglo XIX e inicios del siglo XX? Berzelius decía, no hay, esto es química general, pero Berzelius decía, no hay como, no hay como cruzar la barrera entre el mundo orgánico y el inorgánico, pero su discípulo Boller, ¿sí? sintetiza la uria a partir de compuestos inorgánicos, la síntesis de la uria de Boller, es de lo que se pelea totalmente, ¿no? y es ahí gracias a esa pelea lo que aparece la palabra en vitro, ¿sí? no se acuerdan, ¿no? si les contaron eso en química en algún libro estará seguro, no sé en cuál, yo lo tengo en la cabeza, pero no sé en qué libro está en cuál, ¿en qué libro? Morrison y Boyd, Morrison y Boyd o Wade, claro, bueno, entonces la uria que pones, la uria que ponemos en los cultivos, que el gobierno a veces se jacta, que trae uria para los cultivos, no la hacemos nosotros, la compramos a China, que se ha parado, no te creo, ¿quién me desconectó? no puede ser, según esto me dice que estoy conectado, verás, ¿en serio? que ya se murió, uy, qué pena, ahorita no puedo hacer mucho, porque me dice que estoy conectado, bueno, en fin, ya, entonces es una locura, ¿no es cierto? pero bueno, destilación del petróleo, ¿sí? luego, esto, fíjate, se le llama el alquitrán del carbón, que es la mejor traducción que yo encontré en castellano, ¿sí? alquitrán de carbón, pero en inglés te salen mejor resultados cuando le pones shale oil, shale oil, te salen mucho mejor resultados, que también sale del petróleo, ¿no? también sale del petróleo alquitrán de carbón, y algo nosotros hemos empezado a hacer con los alcoholes que provienen de fermentación, ¿sí? algo hemos logrado hacer, es por eso que en la costa tenemos la gasolina, ¿cómo se llama la de la costa? la ecopaís, exactamente, que es mezcla de un derivado de acá con etanol, ¿de acuerdo? algo hemos logrado hacer, pero solo es de venta, digamos, muy local, eso no te venden acá arriba en la sierra, ¿sí? ¿de acuerdo? aquí solo te venden fermentados, pero bueno, esos son los líquidos, y también tenemos combustibles gaseosos, ¿no es cierto? combustibles gaseosos, que el más famoso es el gas natural, ¿no es cierto? el más famoso es el gas natural, ¿sí? mira, este tiene entre 80 y 95% de metano, etano, propano y butano, por eso te pongo estos tres puntitos suspensivos, ¿sí? el gas que te venden en la casa, si todavía estás, ¿cómo es esto? ay, perdón, si todavía estás cocinando con gas, es propano butano, ¿de acuerdo? gas natural sale básicamente de la descomposición anaerobia de los residuos orgánicos, ¿de acuerdo? básicamente sale esto de aquí, ¿sí? pero nosotros como ecuatorianos somos súper pilas, ¿de acuerdo? recontra pilas, ¿a qué me refiero? se paró mismo, ven viendo ahí en YouTube, nosotros como ecuatorianos somos súper pilas, ¿por qué? para obtener gas natural tienes que explorar los yacimientos, ¿de acuerdo? ¿hay gas en el golfo? ¿suena? no, ya se quedó ahí, ¿cuánto minutos se quedó? ay, ya, pues nos cortaron el internet, qué relajos el internet, aquí te das cuenta, bueno, está grabado esto porque grabo a la vez que transmito y si falla la transmisión después de subo la grabación, ya, esto tienes que explorar, así como hay reservas de petróleo, también tienes reservas de gas, nosotros tenemos básicamente gas en el golfo de Guayaquil, ¿sí? ahí había dos proyectos, es decir, dos plataformas en el mar que estaban sacando, ¿de acuerdo? gas del golfo y eso iba hacia el Machala Power para generar luz, ¿de acuerdo? iba el tubo, cruzaba el río, cruzaba el río, cruzaba el mar y llegaba, ¿sí? pero ya le dejaron morir porque ahí era el proyecto de que se empezaron a hundir las losas de hormigón donde estaban asentados los equipos, el poliducto de Pascuales y tanta cosa, creo que era muy niño cuando eso sucedía, será hace unos 10 años atrás allá, entonces, claro, ¿para qué sigue sacando el gas? si la infraestructura en tierra se hunde y eso es peligroso, ¿de acuerdo? entonces lo que hicieron es ver, sigamos sacando el gas, pongámoslo en barcos y que esos barcos nos vendan el servicio del alquiler, ¿no es cierto? para, hasta que se arregle la tierra. gas natural, metano, sale de los residuos orgánicos, nosotros todavía botamos la basura orgánica mezclada con el plástico, todavía es única bolsa de basura la que sacamos de la casa, somos superpiles, ¿de acuerdo? pero bueno, eso se van a los botaderos, ¿sí? y en los botaderos de basura nosotros tendríamos que tener, pues, en los sistemas para toda la basura orgánica ponerla en un lado y que empieza a salir metano y de ahí empezar a generar luz para nuestras ciudades, con este ciclo, ¿no? perdón, el metano se quema, el agua hace vapor, va la turbina y el generador, bla, bla, bla pero no lo hacemos, no lo hacemos, realmente estamos locos, seguimos botando ahí, el 80% de nuestra matura se va a sacrificio, seguimos enterrando basura, eso es dolorosísimo, nosotros vivimos en la ciudad, usted y yo vivimos en ciudad, ¿de acuerdo? y más nos preocupa lo que pasa muy lejos de nosotros y no nos preocupa lo que nos pasa en la ciudad, en fin, deberíamos estar alzando ahí los carteles de lucha porque hagan buenos rellenos sanitarios en la ciudad de Quito, esto es una cantidad de toneladas increíbles de basura, porque para nosotros la basura, bueno, dejo ahí la bolsa, ojalá no abra el perro callejero, ¿verdad? y ya está, voy a pasar el carro, ojalá se lleve, verás, luego, gaseosos, hidrocarburos ligeros que también salen del petróleo o del carbón, el acetileno y el hidrógeno, ¿de acuerdo? como combustibles, producirles estos de aquí ya en grandes cantidades es un poco más caro, ¿no es cierto? más energía que esto de aquí, ¿de acuerdo? entonces, si tú caes en cuenta, el tema de la matriz famosa energética, ¿verdad? no sólo está, bueno, fíjate, estás sobre, hasta el momento en el mundo, el mundo, no nosotros, estamos o sobre petróleo o sobre carbón, ¿sí? ¿de acuerdo? ¿de acuerdo? la idea sería que el petróleo no se lo queme, o sea, la idea es no que el petróleo no sea combustible, porque el quemar petróleo es obtener CO2 y si tiene CO2 es gases de efecto invernadero, calentamiento global, ¿no es cierto? problema, la idea es que el petróleo se transforma en estos materiales, en el plástico del mundo, ¿no es cierto? en el PET y en ese, esa sería la idea del petróleo y que tengamos otra sustancia, ¿no es cierto? que nos dé la energía para movernos, estamos transitando hacia el auto eléctrico, ¿sí? todavía no se te cruza por la cabeza si es que podrías hacerlo, comprarte un auto 100% eléctrico, ¿de acuerdo? pues aquí que tenemos decenciones para la compra de eso, ¿de acuerdo? todavía sigues pensando en autos de gasolina, aquí, ¿verdad? pero en el mundo no se habla todavía del avión eléctrico o del barco eléctrico, que esos también consumen petróleo, ¿de acuerdo? entonces del hablar, no es tan rápido el hablar del cambio de la energía que te mueve el mundo, ¿de acuerdo? lo lógico sería no quemarle por el gas de efecto invernadero, sería hacerle polietileno, cualquiera de los plásticos, tú regresa a ver tu vida hacia alrededor y todo tienes un polímero que te acompaña, ¿de acuerdo? por tanto, para sacar ese polímero necesitamos petróleo, le guste a quien le guste, bueno, en fin, discutamos varias ideas de esto, ¿no es cierto? la primera, vamos a ver, déjame ver, déjame pasarme la presentación para irles leyendo esto, para ver qué ideas salen de ustedes, ¿no? vamos a ver, what becomes of the sulfur, dice, ¿qué sucede con el azufre cuando el carbón es quemado? el petróleo y sus derivados también tienen azufre, ¿de acuerdo? ya, ¿qué crees tú que le sucede al azufre cuando se quema el carbón o el petróleo o sus derivados? claro, se combustiona, sí por tanto, ¿qué es combustión? químicamente hablando, ¿qué es combustión, chicos? ¿es una reacción química? sí, esto ya podríamos, ya podrías ya responderlo ¿qué es químicamente hablando una combustión? es una oxidación bestial, ¿de acuerdo? por tanto, llegas a tener el azufre completamente oxidado de ahí salen los famosos SOX, ¿no es cierto? SO2 ¿cuál es el problema de ese asunto? que se nos vaya a la atmósfera bueno, el CO2 también es tóxico, el monóxido también es tóxico, sí pero ¿cuál es el problema? que eso se nos vaya arriba, a la atmósfera el azufre ¿lluvias ácidas? ¿de acuerdo? cambio de pH no, ay, es que la lluvia ácida ya no existe, profe bueno, sí, pero imagínate que eso tarde o temprano se mezcla con el agua porque llueve ¿no es cierto? y eso cae al suelo se te empiezan a acidificar los suelos podría ser, o la lluvia ácida ¿de acuerdo? entonces, ¿qué sucede con el azufre cuando el carbón es quemado? entonces, un buen combustible va a ser aquel que tenga poco azufre ¿de acuerdo? acuérdate que el carbón es sólido por tanto, pues no es tan fácil separar las cosas si de los líquidos, como el petróleo y los derivados no es tan fácil separar el azufre ¿de acuerdo? cada vez que prende se prende el bus, se prende el carro se prende el avión, se prende el barco tienes emisión no solo de gases de efecto emprendedor sino también de los azufrados ¿ya? ¿qué sucede con las cenizas? y el libro nos pone sugiera dos posibles soluciones para las cenizas ¿tienes cenizas del carbón? sí, ya, bien sí las has visto, ¿no es cierto? después de que te des la parrillada queda una cosa blanca ahí ya ¿qué pasa con las cenizas? en la combustión estamos hablando no se queman no se queman, pero están ahí por tanto, ¿qué hacen si es que están ahí esas sustancias? ¿qué pasará si en nuestro esquema inicial este carbón que entra acá tiene muchas cenizas? no se queman ¿no es cierto? ¿qué estará pasando acá adentro si no se queman? no, porque si se apaga hace que tarde o temprano se apague exacto ¿y eso qué sucede? defecto en la combustión no sé si te ha pasado alguna vez que haces la parrillada y le tapas ¿verdad? y después como que se apaga es porque la ceniza se va encima del carbón no sé si te ha pasado o no eres tan parrillero o solo te dedicas a comer la carne este es un problema porque te da menos energía ¿no es cierto? si, espera pensemos que el carbón nos debe dar 10 mil de energía y con esos 10 mil de energía me invento pongo a hervir 6 mil de agua ¿de acuerdo? ¿qué pasa? si entra el carbón no me da los 10 mil de energía me da 8 mil ¿lograré hervir los 6 mil de agua? no herviré menos y si herme menos agua genero menos luz si necesito mantener la cantidad de luz que se está generando constante ¿qué es lo que debo hacer? gastar más carbón ¿sí? el libro el libro te pregunta dice porf sugiere dos dos posibles soluciones para las cenizas ¿qué harías para minimizar la cantidad de cenizas que tienen tus que tiene esto del carbón eso de allá ¿alguna idea? ¿alguna idea? ¿dudas? ¿preguntas? ¿inquietudes? ¿qué hacer con la ceniza? o se lo dejamos para que lo solucione otro y tú buscarás ahí en el internet a ver qué solución propuso otra persona eso es ¿qué le estás favoreciendo en la reacción de combustión? ¿qué da el ventilador? más aire ¿no es cierto? más aire más componente ¿cuál es el componente principal para la de los componentes principales para la combustión? el combustible por un lado pero oxígeno ¿no es cierto? le pones un ventilador más oxígeno de ahí sale primeramente el tema del turbo ¿sí? todo lo que es turbo alimentado es más masa de aire que ingresa a las cámaras de combustión ¿sí? el auto tiene turbo pues es un como ciclón que logro colocar más masa de aire dentro de la cámara de combustión ¿de acuerdo? y no es que se hace más potente el auto sacas más energía del combustible ¿sí? el combustible se queme mejor no más se queme mejor ¿sí? y de ahí el siguiente avanzo en la tecnología que también está en nuestras manos para el tema del aire dentro de las cámaras de combustión es lo que pone en los buses intercooler no sé si has visto este motor es intercooler y ahí la marca del bus ¿de acuerdo? es además de colocar más masa es enfriar para que entre más masa de aire a las cámaras de combustión ¿ya? ¿qué más podríamos hacer con la ceniza en nuestra parrilla? le ponemos un ventilador listo genial las parrillas que tiene ventilador pues funcionan mejor ¿no es cierto? que la parrilla que estás ahí con el aventador o el sombrero es así ¿sí? o prendiendo se te prende más rápido la parrilla cuando estás con el secador de pela ahí al lado ¿no es cierto? o el compresor ¿verdad? no es que le debes poner doritos una vez llegué a ver eso en una parrillada de amigos no yo me quedé ahí porque estaba muerto de hambre pero imagínate ver lo que es eso y claro si alguien te invita a una parrillada no puedes meter mano en la parrilla déjale que el dueño de casa haga lo que tenga que hacer ahí invitó a las a la una de la tarde y estábamos comiendo a las cinco porque por Dios bendito quería prender la parrilla con doritos cogía los doritos los ponía en una servilleta les mojaba en aceite y eso quería prender ahí para que se prenda no harán eso o sea no funciona ¿de acuerdo? ¿qué más hacemos con las cenizas? vean ¿qué más podríamos hacer con la ceniza? ¿qué nos roba energía? no tienen ideas si no es cierto ¿qué ganamos con eso? que sea más pequeño el combustible y el corriente más contacto ¿no es cierto? entre el combustible y el oxígeno correcto es por eso el avance en los automotores que tienes primero lo que ingresaba el combustible las camisas del auto eran los carburadores no sé si viste o viviste alguna vez o viste a tu papá o a tu abuelo arreglar el motor del auto con el carburador ¿no? y que el carro se ahogue y que el carro tenga algo llamado choque ¿no? ya es que claro esto en tu generación ya no existe porque ahora todos los autos tienen inyección electrónica inyección multipunto ¿de acuerdo? que es como un chisguetito y dependiendo de la unidad de control del cerebro del auto gasta más del auto cuando está gasta menos cuando está en ralentí incluso los autos híbridos se apaga el motor de gasolina cuando está parado el carro no necesita consumir combustible ¿sí? y es entra como en micro gotas el combustible dentro de las de las de las cámaras de combustión ¿de acuerdo? estas son dos posibles soluciones ¿no? ¿sí? siguiente en vista de la respuesta anterior ¿podría ser el carbón menos deseable como combustible en comparación al gas natural? ¿sí o no? ¿qué creen ustedes? claro ¿no es cierto? porque imagínate lo que es hacerle una piedra sólida imagínate que tú a tu parrillada digas oye en clase me enseñaron que hay que hacerle polvo al carbón para que se prenda mejor y trituras todo el carbón de la parrilla y le quieres prender no funciona ¿no es cierto? no se prende es un problema oh profe no funciona todo lo que usted dice porque es sólido ¿de acuerdo? y la última cosa una nueva compañía podría utilizar carbón como su fuente su combustible principal ¿no es cierto? dejando a un lado si es que es líquido o gaseosos ¿por qué una compañía podría utilizar carbón como su combustible principal? dejando a un lado ¿no es cierto? lo que son los líquidos y los gaseosos ¿cuál sería el único motivo para que alguien podría utilizar carbón? precio ¿no es cierto? si lo vendes barato súper barato dices bueno yo me como todos los problemas que esto tiene pero pago menos en comparación con los gases y en comparación con los líquidos y es lo que les decía antes ¿no? de que pues tienes hidrógeno y acetileno suenan súper bien pero es costoso obtenerlos en grandes cantidades ¿de acuerdo? bien vamos ¿dónde estás Mau? hablemos de los calores ¿sí? hablemos de los calores el poder calórico que en inglés es del heat in value es el valor negativo del delta H de combustión estándar ¿sí? el poder calórico total o sea cuando tú ves poder calórico te vas a la entalpía de combustión que esto ya sabemos cómo sale ¿no es cierto? por la ley de GES ¿sí? ya sabemos describir la reacción para encontrar el delta H de combustión ya sabemos en qué tabla la encontramos pero acuérdate el poder calórico es el negativo del delta H de combustión por lo general todos los delta H de combustión son negativos por tanto el poder calórico va a ser un valor positivo ¿sí? primera idea segunda idea hay dos poderes del poder calórico bruto ¿sí? que en inglés se le abrevia como HHV del high heat in value ¿de acuerdo? el poder calórico bruto que es la traducción que más se ajusta para nosotros en castellano que en inglés es high heat in value así lo encuentras regado en todo lo que es la literatura también es llamado como poder calórico total ¿sí? y a algunas personas que les gusta traducir las cosas de otra manera le llaman total heat in value o gross heat in value ¿de acuerdo? el famoso HHV high heat in value ¿sí? que en castellano lo más común es conocerlo como poder calórico bruto ¿sí? este es cuando tú tomas el delta H de combustión ¿no es cierto? el heat in value el que obtienes de la tabla ¿sí? y el producto de tu reacción es agua líquida ¿de acuerdo? y el producto de tu reacción es agua líquida ¿vale? este es del high heat in value poder calórico bruto es cuando la reacción de combustión que tú escribes para escribir la reacción de combustión ¿no es cierto? el producto es agua líquida y también existe algo llamado el poder calórico neto poder calórico neto es LHV de las siglas en inglés lower heat in value ¿sí? y también existe algo llamado el poder calórico neto ¿sí? poder calórico bruto high heat in value y poder calórico neto lower heat in value ¿de acuerdo? en inglés le puedes encontrar como net heat in value también o lower heat in value que es lo más común ¿sí? pero el poder calórico es el del tache de combustión ¿sí? si tú eres observador y eres crítico en todo lo que hemos vamos aprendiendo hasta el momento ¿verdad? para reacciones químicas de cualquier cosa utilizamos calores de formación mientras que si es que hablamos de combustibles nos vamos es calores de combustión ¿no? la diferencia entre el high heat in value y el lower heat in value es que el producto de la combustión es agua en vapor ¿sí? el producto de la combustión es agua en vapor ¿vale? en la uno sale agua líquida y en el otro sale agua vapor perfecto calores esta es la la ¿cómo es esto? la fórmula en cómo se relacionan los dos ¿sí? el poder calórico bruto es igual al poder calórico neto más la entalpía de vaporización del agua pero en función del número de moles si le ves aquí una N justo cae en la en la línea del pisadón ¿no? pero mira aquí está una N si esta N de aquí es el número de moles de agua que se han vaporizado ¿no? perfecto ¿sí? el poder calórico bruto es igual al poder calórico neto más N veces las moles que se han vaporizado de agua ¿de acuerdo? mire acuérdate que la diferencia entre el poder calórico bruto y el poder calórico neto es básicamente que en el poder calórico bruto el producto que se obtiene es agua en líquida mientras que en el poder calórico neto el lower heating value tienes agua líquida por tanto fíjate estas moles de aquí es la cantidad de moles de agua que se han vaporizado eso es todo ¿de acuerdo? esto ya sabes de donde sale de donde sale este valor delta H de vaporización del agua 25 grados centígrados del moliero de la tabla de vapor y aquí están las dos unidades por si acaso no las no las recuerdes no las tengas claro no sepas de donde sale etcétera y lo que te está diciendo la última fórmula es que si tu combustible está formado por varios ¿no es cierto? por eso es sumatoria si el combustible está formado por varios componentes el poder calórico sea este el poder calórico bruto o el poder calórico neto es la multiplicación de los poderes calóricos de los componentes por la fracción ¿sí? si un combustible está formado por varios componentes ¿sí? ejemplo el gas natural el GLP lo que lo que hablamos al inicio ¿no es cierto? del gas de la cocina son varios componentes el poder calórico bruto es la sumatoria de los poderes calóricos brutos de sus componentes multiplicado por la fracción ¿sí? o el poder calórico neto es la sumatoria del poder calórico neto de sus componentes multiplicado por la fracción ¿de acuerdo? y es aquí donde tú tienes dos posibilidades los poderes calóricos están en energía por unidad de masa o en energía por moles si el poder calórico cualquiera que este sea está en energía por masa esta fracción es másica si las unidades están en energía por moles esta fracción es molar ¿de acuerdo? depende de las unidades de las energías ¿de acuerdo? para pues ver si esta fracción es másica o molar ¿de acuerdo? bien ejercicios calculemos dice el gas natural contiene 85% de metano y 15% de etano por volumen el gas natural contiene 85% de metano el gas natural contiene 85% de metano y 15% de etano y 15% de etano por volumen punto el gas natural contiene 85% de metano y 15% de etano por volumen punto los calores de combustión del metano y el etano los calores los calores de combustión del metano y el etano los calores de combustión de el metano y el etano a 25 grados centígrados de una atmósfera los calores los calores de combustión del metano y el etano a 25 grados centígrados de una atmósfera con agua vapor como el producto que se asume se obtiene son los siguientes con agua vapor son los siguientes aquí están las dos reacciones metano gaseoso más oxígeno gaseoso produce CO2 gaseoso más agua en vapor calor de combustión de esa reacción es menos 802 kilojoules y ahí tienes la siguiente reacción etano más oxígeno más CO2 forma CO2 más agua en vapor calor de combustión menos 1428 ya dos preguntas ¿de dónde salen esos valores de 802 y 1428? tablas perfecto acuérdate que aquí ya está como resumido que te doy la ecuación y ya te la doy igualada cuando tú estás en la capacidad de escribir toda la ecuación e igualar ¿sí? vale ya calculen por favor el poder calórico el high heat in value del gas natural en kilojoules por gramo ¿sí? calculen por favor en base de estos datos el poder calórico bruto el high heat in value del gas natural en kilojoules por gramo ¿qué valor les doy? calcular el high heat in value en kilojoules por gramo del gas natural ¿qué valor les doy? ¿este de aquí es el poder calórico neto o el poder calórico bruto? este dato es el neto porque es agua en estado de vapor ya no se olviden que el poder calórico bruto high heat in value es el lower heat in value más n veces el agua que se vaporiza ¿no? eso ya no es fórmula nueva la acabaron de copiar hace hace 10 minutos creo gramo kilojoules por gramo ¿no? kilojotas por cada gramo que es lo que quiera Tienen como dato lower healing value, ¿no? Los datos que te doy Del poder calórico neto Están en energía por mol Y lo que te quiero Y lo que quiero es que me saques Al final es energía por masa ¿Sí? Fíjate las unidades, kilos de por grado ¡Gracias! ¿Qué quiere decir la primera línea del ejercicio? Que dice que tenemos 85% de metano Y 15% de etano por volumen La fracción volumétrica es igual a la fracción molar Para el gas ideal Ya, asumamos de que es gas ideal Ya O sea, te estoy dando las fracciones molares Del gas ideal Gracias, señor Gracias, señor Gracias. ¿Cuánto sale? Pues estás solo diciendo cómo se hace y no te pones a hacer. Ponte a hacer. Te veo aconsejando cosas. Haz tus propios cálculos. ¿Qué base de cálculo pusieron? ¿100 gramos o 100 moles? ¿100 moles? Yo pondría 100 moles, ¿no? Si tengo los primeros porcentajes en molares. Yo sí sé que tengo 85 moles del uno y 15 moles del otro. Sí, claro. Pero verás que el lower heating value está en fracción molar. La idea es que calculen el poder calórico bruto de ambos constituyentes. Calculen esto de aquí para el metano y calculen este de aquí para el etano. Calculen este valor de aquí. Primerito. El high heating value para cada uno de los componentes. Ese es del paso 1. Porque ya les tienen separaditos aquí. ¿Sí le ves? ¿Cómo está? ¿Cómo está de vapor? Ya tienes esto de aquí. Súmale este valorcito de acá. Y cálculate el high heating value para cada uno. ¿Cuánto sale? ¿Le estás diciendo qué hacer? ¡Haz vos! ¿Cuánto sale? Vean, por Dios, van muy lento. ¿Cuántas moles de vapor tienes aquí? ¿Cuántas moles de vapor tienes aquí? ¡Madre de Dios! A ver, agarramos. A ver, agarramos. 44.013 44.013 ¿Cómo interpretamos esta N de aquí, muchachos? Moles de la reacción, pero si yo este de aquí le multiplico, ¿no es cierto?, por moles de la reacción, sería por dos moles Podría sumar los términos kilojoules por mol más kilojoule ¿Qué debería ser para que esto funcione? Para poder sumar los valores ¿Cómo? Por mol del combustible, ¿no? Una mol del combustible aquí ¿De acuerdo? Y ahí sí podría Porque fíjate, este es una mol, este es una mol En la reacción química, mol con mol, este con este ¿Cuánto sale esto? A ver, déjame haciendo High heating value del C2H6 Esto sería Menos mil cuatrocientos veintiocho Kilojoules por mol Que lo multiplico por una mol del combustible Más, ¿cuántos moles del agua tengo? Tres moles de agua 44.03 Kilojoules por mol Ya Ah, pero encima más, esto es multiplicado por menos uno Eso Porque el lower heating value El, sí, el lower heating value es igual al menos del THC ¿Sí? Son positivos estos, ¿no? Por menos dos ¿Qué? Por menos dos Un poco más Por menos dos Un poco más Dejame $20 Un poco más Bueno, una vez déjame escribirles esto dónde está mi borrador dónde está mi borrador qué hice con mi borrador, vean, aquí está ay Dios mío, a ver, les pongo aquí más más para no estar rayado todo esto exacto ya entonces decía que esto es menos uno no es cierto por una mol de metano y esto es por ochocientos dos kiloyoules por mol de metano sí, ¿no? más dos moles de agua por mol de metano porque esto se lee del coeficiente estiquiométrico, ¿verdad? y es cuarenta y cuatro punto cero trece kiloyoules por mol de agua ¿no? hasta ahí estamos sí, ¿verdad? sí este mol de agua con mol de agua sí, ¿no es cierto? y como es por uno, ¿no es cierto? sí que nos debe quedar kiloyoules por mol de metano nos debe dar kiloyoules por mol de metano ya entonces no le pongamos este de aquí eso ya así kiloyoules por mol de metano ¿no es cierto? y este es por el menos uno de acá eso listo esto nos da en listo hacemos acá el menos uno por menos mil cuatrocientos veintiocho kiloyoules por mol del C2H6 más leemos de esta geometría tres moles de agua por una mol del C2H6 multiplicado por cuarenta y cuatro punto cero trece kiloyoules por mol de agüita igual, igual ya ¿cuánto da esto? ¿qué pasó? ¿y si el C4 y el C2H6 no fuera una mol tendríamos que tomar en cuenta ¿cuánto da esto? claro esto creo que lo vimos como hace un mes más o menos de cómo se lee las entalpías de la de la reacción es por mol de cada uno de ellos ¿no? bien podemos decir de que esto es 802 por mol de agua por dos moles de agua sería esto ¿no? es el delta H de la reacción ¿y a cuánto sale eso? vean mis queridos amigos 890 890 890 punto unidades kiloyoules por mol de metal ¿no? ¿y el otro? 1560 kiloyoules por mol de C2H6 ¿verdad? ya como nos pide estos ya son los HHV los poderes calóricos brutos ¿no? como nos pide por gramo un mol de metano son 16 gramos de metano ¿verdad? y un mol de etano ¿cuánto es el etano? 24 más 6 30 30 gramos de C2H6 ya listo ¿cuánto sale eso? el primero sale 55,63 el primero sale 55 aquí así 55 punto 63 63 unidades kiloyoules por gramo de metano perfecto ¿y el otro? 52 52 52 cerrados ¿verdad? kiloyoules por gramo de etano sabemos de que hay que hacer la sumatoria de la fracción por el HV del componente ¿no es cierto? hay que transformar la fracción les decía si las unidades de este están en energía por masa las unidades eso te da la fracción mira ¿si? transformemos por favor la fracción volumétrica y la fracción molar a la fracción volumétrica a la fracción másica ¿cómo hiciste eso? a ver tan rápido perfecto 0.85 ¿no es cierto? que sería mol déjame escribir la formulita ¿no? moles de metano para moles totales ¿si no? fracción molar 0.85 y 0.15 moles de C2H6 por las moles totales me dijeron que asumieron como moles totales 100 ¿no? moles totales hacen 100 moles ¿no es cierto? que esto es igual que esto es igual a las moles del metano más moles del C2H6 ¿verdad? ya se asumieron 100 por tanto tienen 85 moles de metano ¿sí? déjame ver ah no por acá lo hago aquí 85 mol de metano 15 moles del C2H6 factor de conversión 16 ah no una mol es 16 gramos y acá una mol 30 gramos estoy multiplicando 85 por 16 y 15 por 30 please 1.360 85 por 16 1.360 1.360 gramos ¿y el otro? 450 sumen esto por favor 1.810 1.810 1.810 ya fracción másica fracción másica de metano por favor 0.75 y 0.25 sería 1.360 para 1.810 0 0.75 0.75 y este 0.25 entonces ya con esto lo tenemos ¿verdad? porque hacemos el metal 0.75 0.75 multiplicado por 55 con 63 1.025 multiplicado por el del 52 igual ya cuando sale eso esto es cálculos básicos 1 o sea esto por eso me asombra que quieran sacar peso molecular medio se les escuchaba y digo ¿qué es peso molecular medio? sí también ya sí ya ya ¿cuánto sale eso? me salió 54 54 kilo juice por gramo de esta cosa ¿no? ¿qué tal? o sea ya te digo esto es sencillo o sea yo no le veo muy complicado la verdad ¿sí? ¿dudas? ¿preguntas? ¿no? vamos vamos ahí pues test yourself hagamos este test yourself a ver ¿qué pasó? ¿quieres que le ponga en negro al pizarrón para que salga mejor la foto? black cuando organizamos el nuevo sílabo de básicos 2 que es el que estamos viendo con ustedes yo les decía pero estos cálculos son de básicos 1 no, no dales nomás aquí no hay de básicos 2 nada ¿qué balance de energía estamos haciendo aquí? nada pero bueno ya está black vamos test yourself a ver hagamos este rapidito vean el calor estándar de la reacción el calor estándar de la reacción ¿qué es N? N-C-H-4-B ¿cómo traducirías eso a lenguaje? es cadera así ¿es qué? la cadera lineal cadera lineal pero la N ¿qué significa? normal normal butano eso sí lo tienen claro de la de la famosa orgánica ya ya está ahí la reacción verás que esto tú puedes igualar sin problema ¿no? ya el calor estándar de la reacción es menos 26,058 joules por cada mol luego que dice luego que dice ¿cuál es el lower heating value para cada mol de butano? ¿y cuál es el high heating value? ¿cuánto es el lower? ¿cuánto es el lower? nunca son negativos son 26,058 kilojotas por cada mol nunca son negativos el high por mol de butano no por mol de N CH410 ¿sí? por mol el high heating value esto sería menos 1 ¿no es cierto? porque es negativo de este de aquí de menos 26,058 kilojoules por mol TC4H10 ¿verdad? sí más ¿cuántos moles de agua tienes? 5 moles de agua según la esticometría por una mol del C4H10 multiplicado por 44.013 kilojotas por mol de agua igual alguien me preguntaba profe ¿qué tal si es que no es 1? ¿divides todo para que sea el del combustible 1? esto ya hicimos antes ¿cuánto sale esto? 1878.065 ¿siento? no es 0 vas a decir 2878.065 2878.065 punto 0.065 ya kilojotas por mol de la NCH410 eso va a decir ya si no dice una mezcla a mixture contains una mezcla contiene 40% en peso de hidrógeno y 60% en peso de metal una mezcla contiene 40% en peso de hidrógeno con este HHB y 60% de metano con este HHB calcule el HHB de esta mezcla en kilojus por gramo 0.40 por 143 más 0.60 por 55 igual 90.2 kilos por gramo de esa cosa que se quede si no se entiende último dice en 1998 fíjate teníamos sucres en el Ecuador cuando sucedía esto evidentemente tú no nacías ya el carbón vitaminoso para el calentamiento residencial costaba alrededor de 150 dólares por tonelada ¿cuál debería dice cuál debería el gas natural cuál debería ser cuál debería ser el costo del gas natural en dólares por tonelada para ser más económico que el carbón basado en dólares por BTUs usé la tabla 961 y ahí está la tabla 961 nuevamente dice en 1998 el carbón vitaminoso para calentamiento residencial para uso en calentamiento industrial costaba aproximadamente 150 dólares por cada tonelada punto ¿cuánto debería ser el costo del gas natural en dólares por tonelada para ser económicamente mejor que el carbón como el carbón ah para ser económicamente como el carbón con una base de dólares por BTU utilice la tabla 961 ya ahí está la tablita 961 que la tienes ahí distinta aquí tienes el ¿dónde está? gas natural ¿no? aquí está te da un high heating value de 25 mil BTUs por libra ¿no? 23 23 es bueno va a salir como leo un chiquito yo aquí ya 23 mil o 25 23 ¿no? sí madera soft coal hard coal ya ¿cuánto le sale? en 1998 el carbón bituminoso para calentamiento residencial costa aproximadamente 150 por tonelada ¿cuál debería ser el costo que tenga el carbón en dólares por tonelada para ser económicamente igual que el carbón basado en los dólares por BTU ¿cuál quiere ser el carbón un acuerdo con el carbón por tonelada se puede porque el carbón se puede ¿cuál es? ¿cuál es? ¿cuál es? ¿cuál es? carbón suave o carbón duro será el bituminoso ¿cuál crees tú? si podría ser ¿no? tiene menos BTUs hágale con el carbón suave soft coal carbón bituminoso como ustedes tenemos clase hoy y el miércoles ¿por qué no? si que es lo mismo que tengo con sus compañeros del otro paralelo mañana cuatro horas ahí estaríamos igualitos todos sí, la verdad ¿en qué hora va a ser la prueba? en la que logremos encontrar vacía y con todas las bancas para sentarnos pero eso es el jueves sí, porque el jueves tenemos aquí mismo sí, ¿no? igual creo que hicimos esto en la prueba anterior ¿no? todo lo que es balance de energía con reacción química ¿cuánto le salió? ¿alguien quiere hacer? aquí dice que sigue transmitiendo verás, dice que estoy en vivo live que raro deja ver si es cierto deja ver si es cierto ah, es verdad ya se cortó a los cuatro minutos ¿no? cuatro minutos chavo ya bueno ya le subo esta clase ¿qué fue? ¿ya lo lograron? si ya no le sale esto es que ya ¿qué hace aquí? si con esto empiezan los ejercicios de cálculos básicos para hablar de las unidades 150 dólares una tonelada ¿cuántas libras tiene la tonelada? por los anchos ¿cuántas libras tiene la tonelada? ¿qué te salió? ¿quieres hacer? toma eso números grandes ¿cuántas libras? ¿cuántas libras? ¿no es para dividir miles a cero para cero? decir decimales ¿sero? no ¿ah no? 23.000 eso es 10.000 igual 10.000, 15.000 ¿qué pasa? ¿qué pasa? Solo es el exponente del elevado Porque de ahí sí sale menos Bueno, a ver, veamos Sí, 10.000 ¿Y por qué arriba? ¿Qué? Esa gana y muestra 7.700 ¿Con cómo? No sé Es 10.000 ¿Qué dice? 150, ya, una tonelada 1.000 kilos, 1 kilo 2,2 libras 1.000 libra, 10.000 BTUs ¿Qué es lo que sale de aquí? ¿Cuánto sale eso? Unidades Eso es lo que cuesta el carbón Sí, ¿no es cierto? ¿Y ahora cuánto cuesta el gas natural? En dólares por tonelada Mira, vamos a multiplicarle por el BTU Ponerle bien las unidades toditas ¿No? De tu Es correcto, empezaste bien el cálculo Solo que le pongas no solo BTU Ah sí, dólares por BTU, ya Y ahora el carbón te da El gas natural, ¿no? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué transformaríamos las unidades de energía? Hay que sacarle del gas natural corto cuesta los dólares por tonelada de este señor, ¿no? ¿Dólares por tonelada? ¿Es 4.18? Sí, sí, sí ¿Joule? Joule Una caloría 4.186 joules O 4.184 ¿Está bien? ¿Cómo se puede hacer? ¿Lo puedo hacer? ¿Cómo se pide hacer? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo se puede hacer? ¿En qué tal? ¿Cómo se puede hacer? ¿O 4.186 joules O 4.185 joules ¿En qué unidades te queda eso? Eso me queda en dólares sobre la... sobre... sobre el helado. ¿Cuánto sale? 346. Sí está puesto el gas natural, ¿no? ¿Por qué te sale distinto? ¿En toneladas de qué está? En toneladas de carbón. ¿Por qué te sale distinto el valor? Por eso pregunto, ¿estos son toneladas de qué? De carbón. Sí, de este de aquí, del soft... ¿Te sale 346? No, no. Sí, de este de 148. Esto se va a calcular. Ya, bueno. Pero yo lo que quiero saber es del gas natural. O sea, llegamos a comprobar que el valor de arriba es correcto, ya. ¿Por qué no tomamos en cuenta el 23.000? Ya se le tomó en cuenta el... ¿Qué 23? 54 debería ser mejor, ¿no? Ajá, bueno, cualquiera de los dos deberíamos de tomar. ¿Cómo cualquiera de los dos? Claro, aquí no está hecho nada con el del gas natural. Todo es carbón. Sí. Por eso comprobó. O sea, comprobaste de que este dato estaba bien. Claro. Pero... No, pues es lo que te pregunta. ¿Cuál debería ser el costo del gas natural? Esta es la cantidad de dólares por BTU que gasto en el carbón. ¿No es cierto? ¿Va a ser lo mismo que yo gasto en el gas natural, sí o no? ¿Qué crees? Claro, es que ahí creo que debe de quitarle el 23 kiloyul sobre el grado y si no ponen el 54 kiloyul sobre el grado... Ya, si aquí le pongo aquí 54, sale más caro el gas natural. ¿Sí? Pero no debería ser más barato. ¿No? Lo que hizo bien es perfecto. ¿No es cierto? Fíjate, del carbón le transformó los 150 dólares por tonelada en dólares por BTU. Dice, ¿cuánto debería costar el gas natural? ¿Cuánto debería costar el gas natural? ¿Cuánto debería costar el dólares por tonelada? ¿No es cierto? Para ser económicamente igual que el carbón. Entonces, fíjate, partimos de este valor de aquí, de la menos 6 dólares por tonelada. Y aquí está el valor del gas natural 54 mil. 54. Y ya regresamos, listo. El gas natural debería costar 346 dólares cada tonelada. ¿De acuerdo? Y es lo que hablábamos en alguna de las preguntas que hicimos antes, ¿no? Que es más barato el carbón. Sí. El carbón, si te venden más barato el carbón, tú dices, bueno, dame nomás. O sea, todo lo que... Si hubiéramos transformado lo que es la unidad de BTU sobre libra masa, BTU sobre tonelada, ¿habiéramos multiplicado? Estamos asumiendo de que el gas natural, ¿no es cierto? Está dando la misma cantidad de energía que el carbón. Sí, mira. Porque este es el valor de la energía. Los 10 mil BTU por libra. Entonces, estamos asumiendo de que el gas natural te va a dar exactamente la misma cantidad de energía. Y asumiendo de que te da la misma cantidad de energía, tiene que ser más caro el gas natural, porque definitivamente tiene más de este de aquí, ¿no? Más gilin value. O sea, estamos asumiendo de que tienen el mismo. Sí. Pero no es el mismo, la misma cantidad de energía. Estamos. Dudas, preguntas, inquietudes, ¿no? Está fácil, ¿no? O sea, hay tributos básicos dos. A muerte. Ya. Temperatura diabética de llama. Hagamos la teoría de la temperatura diabética de llama y dejamos los ejercicios para el día de mañana. O el día jueves, miércoles. Hagamos la teoría para que no consumirnos de ese tiempo luego. Entonces, toda la acción de combustión te involucra liberación de energía, ¿no? Esto ya lo hemos visto por todos los lados. Y esa liberación de energía, ¿por dónde es lo que se va esa liberación de energía? Calor que pasa por las paredes del reactor, el famoso Q, y temperatura que sale con los productos. ¿Verdad? Esto ya creo que lo habíamos... En todos los ejercicios que hemos hablado es de eso. ¿Sí? Todas las reacciones de combustión es de liberación de energía, que sale por las paredes del reactor o por la temperatura de los productos. ¡Pum! Entonces, si tienes menos calor que se transfiere por las paredes del reactor, tienes cada vez más temperatura en los productos. ¿Verdad? Si tú vas bajando paulatinamente la transferencia del calor que es transferido por las paredes del reactor, evidentemente la temperatura de los productos va subiendo. ¿Sí, no? De ahí sale el nombre esto, de la temperatura adiabática de llamas. ¿Cuál será el límite? Es cuando tienes el reactor adiabático. ¿No es cierto? Si minimizas este tema del flujo del calor. ¿Verdad? Si minimizas el flujo del calor y le vuelve cero entre tu reactor y el exterior, la temperatura de salida va a ser la más alta. Va a ser la más alta, lo más caliente que salga. Y esto se conoce como temperatura adiabática de llama. Y esto se conoce... Ay, perdón. Como la temperatura adiabática de llama. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Se acuerdan que esto ya hicimos? Solo que en nuestro análisis anterior le llamamos el caso 3. Ya hicimos un ejercicio del caso 3, ¿se acuerdan? ¿Sí, no? Que te doy temperatura de entrada. Sí. El calor que se transfiere. ¿Cuánto es de cuánto es en este caso? Cero. Y tengo la composición de los gases de salida. Y busco la temperatura final. ¿En qué terminaba este problema? ¿Se acuerdan ustedes? Tocaba integrar los CPs a la salida, ¿no es cierto? Llegábamos a ecuaciones de cuarto grado. Resolvíamos eso. Y esa temperatura se conoce como la temperatura adiabática de llama. Muchas ecuaciones. ¿Se acuerdan que eran muchas ecuaciones? Sí. Pero cualquier cantidad de ecuaciones. Ya. Pero esa es la temperatura adiabática de llama. ¿Sí? Es que ya lo vimos. Es lo que les empecé a decirnos, ¿cierto? Cuando. Cuando. Cuando empezó esta clase. Todo lo que involucra esta clase ya está visto. ¿Sí? Entonces, lo que es temperatura adiabática de llamas. ¿Qué es lo que primero que hay que hacer? Balance de materiales. Que es nuestro procedimiento anterior. Es que este procedimiento, fíjate. Verás, cuando hablamos del caso 3, ¿dónde está? Uf, el caso. Sí, aquí está. Pum. Acuérdate que hicimos esto ya. Esto ya copiaste y ya tomaste fotos. Caso 3. Aquí estaba el reactor. ¿Te acuerdas? De la vaporización del etanol. Y teníamos. Y fíjate que ya. Si le ves TAD. En el problema. Adiabatic temperature. Temperatura adiabática. Adiabática. ¿Sí? Entonces, ya hicimos todo esto. Acuérdate que les pusimos, mira. Que les pusimos, calculamos la formación de la reacción. El avance. Entalpías de entrada, de salida, bla, 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 bla. ¿Sí? Entonces, aquí les puse esto ya solo por, creo que es, o sea, para que no se olviden, ¿no? ¿Dónde está? Aquí. Primero hasta el balance de materiales, cálculos básicos 1. Búscate los estados de referencia. Búscate los estados de referencia que van a ser los productos y los reactivos de la reacción. Calcula las entalpías de entrada. Calcula las entalpías de salida. A la TAD. A la temperatura adiabática. ¿Verdad? Que es tu incógnita. En el problema. ¿Sí? Delta H te sale cero. ¿Por qué te sale que el delta H es cero? Porque el Q es cero. Adiabático, ¿no es cierto? Y se resuelve para TAD. ¿Sí? Por tanto, se aplica esta formulita, ¿no? El avance de la reacción por el delta H de combustión, que sería el delta H de la reacción, ¿verdad? ¿Sí? Sumatoria, moles a la salida, por entalpía a la salida, evaluado a la temperatura adiabática, menos los moles de entrada, por las entalpías de entrada, a la temperatura de alimentación. ¿Qué es lo que te decía? Este es el caso 3 total, ¿no? Mira. Te doy la temperatura de entrada. Te doy el Q, que se sabe que es cero. El X out, que es la composición de los gases de salida. Que eso puedes obtener por balance de materiales. Y te pido calcular la temperatura T out. ¿Sí? Pam, 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 tim. Y ya lo tienes, ¿no? Mira. Esta sumatoria a la temperatura adiabática es despejando esta ecuación, ¿no? Pero todos estos términos puedes encontrar. El avance de la reacción por el delta H de combustión. Ya hemos hecho ejercicios. Esto sale de la tabla. Esta sumatoria de las entalpías de la entrada. Ya hemos hecho ejercicios. ¿No es cierto? Hay que ver a qué temperatura entran los reactivos. Sabemos de que la referencia está en 25 grados centígrados. Y pues hay que evaluar todas estas fórmulas acá. ¿No es cierto? Pero eso ya. Si quieren mañana o el miércoles hacemos otro ejercicio. Pero ya es algo visto. O sea, la famosa temperatura adiabática de llama es esa. Cuando el Q de transferencia entre el medio y el entorno se hace cero. ¿De acuerdo? Y es lo más caliente que va a salir tu mezcla. ¿Para qué crees que te puede servir calcular la temperatura adiabática de un reactor? Para tener una idea de más o menos temperatura. Lo más caliente que va a salir de eso es de eso. O sea, no más arriba de eso. ¿Sí? O sea, imagínate que estás ahí diseñándote un horno o un caldero. ¿Verdad? Dices, bueno, a ver. ¿Cuál es lo más caliente que esto se va a calentar? La temperatura adiabática de llama. ¿De acuerdo? Más arriba de eso no hay. Por tanto, diseñarás tu equipo para que resista esa temperatura. Los materiales para que resista esa temperatura. Y eso va a depender del combustible. ¿No es cierto? Va a depender del combustible. Porque es ahí lo que tienes del poder calórico bruto y el poder calórico neto, que es la entalpía de la reacción. Y básicamente, ya te digo, esto sirve para ver cuánto es lo más caliente que se te va a calentar. Un, un, ¿cómo es esto? Un, un equipo. De esto dependerá los materiales. Ponte para los cabezotes de los autos, las camisas de los motores de combustión donde revientan los, ¿sí? Esto es clase de básicos, pienso yo, no sé. Dime. ¿Estos temas de... Sí. ¿Cómo se vuelve en la prueba del día? Claro. Es que esto, o sea, seamos sinceros. ¿Qué tiene de nuevo esto? O sea, no. ¿Y esto va el jueves? Sí, porque son cosas ya... ¿Más dudas? ¿Más preguntas? Listo. ¿De concluir el día de un ejercicio para hacer en grupos? Sí. Todavía no les mando. ¿Ya les voy a mandar? ¿Cómo para estudiar? Esos ya tienen... Sí, claro. Es que esos ya tienen en los libros de Felder y Jimenblau, tienen que decir por estudiar. Claro. Y ese ya les voy a... Sí, ese hay que mandarles para que hagan por grupos. Y ya estamos. Gracias. Gracias, den apagando la TV, por favor. Tengo un poco de tiempo ahorita porque... Para resolver un ejercicio de los que nos había dicho que hagamos los actos. Para resolver, no. Para ver qué has, cómo has intentado resolver y darte y comentar.